Es una cabina, coñazo. Ola, coñazo. Vamos transmitiendo la quinta planta del culo con 500.000 huevos de potencia. La llamación cabina, correo el toto en Barahona. Radio Semillas Aguante de la Maguana. Radio Creta en Santiago y Radio Pepita en la Romana. Quita la voz del mamagüevo del sur. Dale mamagüevo. Oye, no te me ríes. Oye, no te me ríes. Va a dar malecón. Le voy a dar ñema. Frente a metarlo. Siga la gente, coñazo, que mi vieja es fea porque ella tiene un toto con una batera. Deja tirando el cañonazo y metiéndole el huevazo. Que estamos ñemasingón navideño. La vieja me dice, ¿de dónde eres tú? Que tiene ese huevazo. ¡Salud! como un palo de luz, esa vieja es loca porque tiene un toto toyota yo nunca había visto vieja tan bandida, pero ella abrió la creta, como una sombrilla aunque estaba lloviendo mamagüevo mire cantinero lo que voy a hacer, me va la vieja se lo meto a usted mire yo metí a esa viejita borracho San Pedro de Macorica y viejita que rapa nunca le he visto así cuando le metí el huevazo la viejita dijo así a usted lo canta el grano como un viejito me cingo ayer a quien me rompe un bembe coge y lo llevo al taller que vieja le dice el huevo a los granos cuando entre a trabajar no se muevan de la puerta no me vayan a atracar adiós aló buenas tardes la ñema en el aire aló si tu sabes lo que me hizo la vieja a mi anoche hoy no se fue de la casa y se llevó el toto que que yo voy a hacer mande el huevo para el campo que yo voy a hacer bueno estamos en cadena con la lotería nacional el primer premio correspondio al 18.500 par de ñema agraciado con los 550.000 huevo fue vendido en el ensanche grano todos los billetes terminados en ñema ganan 500.900 datos cada uno se sacó ese mamagüevo se terminó el programa no se sacó ese mamagüevo no se sacó ese mamagüevo se sacó ese mamagüevo